En City Noticias llegamos hasta Rosales. Estamos buscando a la administradora o al presidente del consejo. Su administradora se negó a hablar con nosotros. No me puedo atender porque no sabemos. ¿Su merced en qué horario trabaja? ¿De 7 a 7? ¿Y quién cuida el lugar en las noches? Una mujer que se encontraba realizando labores de aseo y de recepción nos atendió. ¿Usted está bien? Las autoridades conocen la denuncia. Esta denuncia fue ante la fiscalía por los delitos de constreñimiento ilegal y de lesiones personales. Se va a tramitar una queja al Ministerio del Trabajo y se va a tramitar una queja especial ante la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. En City Noticias estamos dispuestos a escuchar la versión de la administración del conjunto. Bueno, pero sobre este terrible caso se siguen conociendo más detalles de los difíciles momentos que vivió esta mujer. Francisco, ¿qué reacciones han producido luego de conocer este hecho indignante? Yolanda, se conoció que el presidente de la propiedad horizontal renunció a su cargo. También la superintendencia de vigilancia y seguridad privada repudió el hecho. Pero a continuación les presentamos otro de los sucesos que marcó la agenda informativa con respecto a este terrible acontecimiento. Se conocen más detalles del terrible caso de la mujer que permaneció atrapada en su trabajo al interior de un edificio. En video quedó registrado como en una videoconferencia realizada por propietarios y responsables del edificio. Se toca el tema. No me retrato de las acusaciones que hago esta noche por la falta de humanidad contra una dama. Ustedes deberían estar solidarios esta noche con esa mujer que tiene una parálisis, que tiene principios de cáncer, donde le han quitado la libertad de locomoción en pleno siglo XXI, una persona secuestrada. Sin embargo, la discusión fue postergada. Doctor Salvador, no se preocupe que estas cosas son habituales, no me son ajenas. Después de que la administradora haga su labor con los descargos, revisaremos. Y finalmente se cerró el debate. En eso que usted dice tiene razón, hay que ser humano, pero también hay que entender que si se hubiera tomado otra decisión también podría haber ahorita algunas quejas por haber dejado el edificio sin vigilancia. City Noticias buscó la respuesta del senador Germán Barón Cotrinos. Obviamente esas circunstancias que ella relata pues son muy graves. Cuando después de pasadas cuatro horas, porque la asamblea no de siete y media, de siete a once y media, alguien preguntó otra vez por el caso de él. Yo lo que hice fue decir que la discusión del tratamiento humanitario que tenía y la discusión sobre la seguridad del edificio había que avanzar porque se había hablado ya de que se le iba a oír. La investigación ahora seguirá su curso a fin de determinar las responsabilidades frente al caso.